Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Software Guru. Yo voy a platicarles un poquito de mi experiencia y a darles una recomendación. Mi charla se llama No te rindas en tu carrera profesional. Lo vas a lograr, eres mujer. Dentro de esta industria muchas veces nos autosaboteamos, sentimos que es complicado, que son muchos hombres, predominan los hombres, entonces va a estar difícil. Yo me siento una ganadora por estar dentro de un lugar donde ves triunfar a tantos hombres, ya con el hecho de poder participar y de poder aportar, creo que todas somos ganadoras. Crea en ti. Vence los obstáculos. Por ejemplo, a mí me pasa esta cuestión de que me autosaboteo o incluso hubo un tiempo en mi vida donde tuve un cuadro de depresión, entonces yo estuvo complicado, complicado ese tiempo. Acudí a terapia. Aquí también yo les podría recomendar que siempre vean en pro de su salud mental, pidan ayuda. Antes era un tabú de que si íbamos, que si nada más iban ciertas personas al psicólogo. No. O sea, si tú te vas a sentir mejor y vas a hacer algo positivo para ti, pide ayuda, por supuesto. Y ser mujer, pues qué mejor que este tipo de comunidades que se dedican a apoyarse entre mujeres. Entonces, a mí me parece súper buena la sororidad y, pues, la verdad, en esta industria todas, todas podemos crecer. Este es un poquito de mi historia. Bueno, a lo que va la charla es de que puedes crecer. Fíjense, yo inicié como la asistente del CEO de una empresa de Haití en 2016. Después se me dio la oportunidad para brincar al marketing digital, pero yo siempre he tenido sed de aprender y aprender y aprender. Entonces me metí, dije, bueno, los tres idiomas más hablados, inglés, español y chino. Me metí a estudiar chino mandarín. Debido a esta cuestión del cuadro depresivo, pues, infortunadamente tuve que salir de esa empresa. Después se me dio la oportunidad para ser project manager en otra empresa, aprender desde cero. Me metí a un bootcamp de Ruby on Rails, lo cual estuvo genial porque me ayudó muchísimo para mi carrera profesional y actualmente trabajo como product owner en Sigata. Tú eres tu mayor competencia y tu mejor motivación. No voltees a ver qué está haciéndolo otra persona o si logran más, si logran menos. No. Tú tienes que crear tu career path. A dónde quieres llegar, en cuánto tiempo alcanzas tus metas y cómo vas a lograr tus metas. Obviamente vas estructurando un plan para poder lograrlo. Bueno, un poquito de lo que hago. Mi área, pues, es la gestión de proyectos. A mí me encanta porque es como saber hacer el engrane funcionar como para que el reloj pueda funcionar de la manera correcta y, pues, al final se entreguen los proyectos de manera satisfactoria, cumpliendo con las expectativas del cliente y sabiendo gestionar con tu equipo, la comunicación, creando un buen ambiente para que todo salga bien. Obviamente, algo muy importante es el trabajo en equipo. Miren, por ejemplo, el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Nadie de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Y llegando juntos es el inicio. Continuar juntos es un progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Y recuerda, tú eres tu mejor proyecto. Aprende algo cada día. Aprende algo nuevo. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces estoy en juntas y digo, ay, ¿qué es esta palabra? Si es algo que lo necesito entender en ese momento, ya estoy googleando, buscando para saber qué es. O me gusta leer artículos, o me gusta aprender más cosas técnicas para entender mejor mi trabajo. No se vayan a dormir con una duda. Rétate a ti misma. No estés comparándote. Tú y yo soy mi mayor competencia y cómo no voy a poder. Claro que voy a poder. Sigue y sigue. Y pues construye tu propio carril. Lo que les decía, vayan organizando, estructurando qué es lo que quieren lograr y así lo van a lograr. Síganse. Si tengo que estudiar dos horas diarias tal curso, tal cosa, nueva tecnología para las que son desarrolladoras, pues claro, tú lo puedes hacer. Y bueno, termino con esta frase. Lo vas a lograr. Cree en ti. Chicas, estén siempre positivas que todo, todo, todo se puede lograr. Muchas gracias. Aquí les dejo mis redes por si quieren contactarme.